Hola malditas sabandijas, mi nombre es Cell y el día de hoy tengo que presentar el nuevo episodio de Dragon Ball Xerovers, así que sean bienvenidos a este capítulo en el que vamos a comparar... ¿Qué quieren? ¿Y Epsilon? ¿Qué les importa sabandijas? Necesitamos saber dónde está Epsilon. Tuvo que irse de emergencia, ¿cuál es el problema? Tienes que explicarnos a dónde se fue. No, no tengo nada que decirles, además no tengo permitido decirlo. Cell, recuerda que te estamos pagando sin que hagas programas. ¡No me hagas quitarte el sueldo! Se intoxicó con una comida china y tuvo que ir al baño, pero ahorita viene. Comida china... ¿Por qué, por qué tiene que comer comida china si sabe que le hace daño? Es extraterrestre, no puede venir a nuestro planeta y comer comida china. Lo sabe perfectamente. ¿Cuál es el problema? Yo estoy aquí sabandija, no me menosprecies. Además, pudo hacer esto mucho mejor que él. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Epsilon no está y lo único que tenemos es la cucaracha esta. Y si le hablamos a Freezer, a lo mejor Freezer nace mejor. Aparte, como que se parece a Epsilon, ¿no? No, no, Freezer no. No es buena idea, es muy corajudo. Porque nos tuvo que mandar al peor de todos. Sí saben que los puede escuchar, ¿verdad, insectos? No te ofendas, Cell, pero cuando se trata de hacer estos trabajos, tú no eres el más indicado de todos. Aparte eres verde y Epsilon es blanco. Ay, caray, sonó racista. Pues si tanto les molesta, entonces esperemos a que llegue Epsilon del baño y ya. Me parece bien. Pues por mí está bien. Perfecto, estamos de acuerdo. Pues bien para mí. ¿Está bien por mí? Ok. Sí, claro. Sí. Bien. Ok. Y luego, este... ¿Qué dice la vida, Misel? Eso no te incumbe, sabandija. Sí, por eso digo que no. Yo viví al restaurante y dije, pues un arrocito cantonés no le hace daño a nadie, ¿no? Así que me metí, pedí mi orden de arrocito cantonés, unos camarones, pero pues creo que salieron malos. Entonces, pues ahí me tienes corriendo, buscando el baño por todos lados. Epsilon, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué hubo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo me encontraron? ¿Que no estaban con Cell? Sí, pero ¿por qué? ¿No hiciste el video? ¿Qué pasó? No, es que tuve cosas importantes que hacer, ¿saben? Una emergencia que me surgió de pronto y dije, no, no. Si me espero, pueden pasar cosas malas. Así que tuve que salir corriendo. Literalmente. Pero no se preocupen, ahorita comenzamos con... Sí, sí, ahorita empezamos con el episodio. ¿Ya puedo empezar? Sí, ya. Es que le estaba contando una historia a mi amiga Jaden, pero si quieren, ya comenzamos. Sí, ya. Ok, ok. Allá voy, allá voy. Déjenme pongo en posición. ¿Me pueden mandar la cortinilla de capítulo otra vez, producción? Mándenla. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. Para el día de hoy, les tenemos preparada una especie de encuesta. Algo, algo que les he querido preguntar desde hace tiempo, pero no había tenido chance. Porque si ustedes saben, las comidas chinas y todo eso. Pero hoy, se los voy a preguntar, porque hoy vamos a resolver una incógnita. Una incógnita fuerte. Realmente poderosa. Que tal vez podría destruir el universo. Podría provocar guerras. Batallas. Podría dejar familias sin hogar y cosas así por el estilo, ¿no? Pero eso sí, les voy a pedir que todo con respeto, por favor. O sea, pueden debatir en los comentarios, pero siempre sin faltar al respeto, por favor. Porque hay gente que se lo toma muy en serio esto. La pregunta es al aire, digo. Si quieres participar, da tu opinión, pero siempre respetando la de los demás. Hoy, vamos a resolver una incógnita de quién. Bueno, no vamos así como que resolver. Pero vamos a lanzar una pregunta al aire. ¿A quién prefieres? ¿A Broly? ¿O a Broly? ¿Eh? Lo sé, amigos míos. Es una pregunta difícil, complicada. Pero es necesario que la hagamos o tal vez el universo podría explotar. Así que para echarles la mano a resolver sus dudas, el día de hoy vamos a seleccionar a ambos personajes. Y los vamos a utilizar en batalla. Viendo de qué cuero salen más correas, quién es más poderoso, quién tiene mejores técnicas, quién mide más. Lo más importante de todo, quién es más alto de los dos. Y no, no estoy obsesionado con mi estatura. Ya sé que soy chaparrito para ustedes, pero créanme que en mi raza soy muy, muy, muy alto. Y eso que no me han visto en mi segunda forma, ¿eh? Si me vieran en mi segunda forma... ¡No, hombre! No, no, no. El tío Cool, digo, el tío Cold, me viene haciendo los mandados en estatura. Soy de los más altos en mi planeta, se los juro. De verdad. Por un lado, tenemos a el Broly no canónico de la película El Poder Invencible, o al menos ese era su nombre en Latinoamérica. Como podemos ver, piel blanca, totalmente blanca. Tiene joyería. Vean sus botas. Botas chapadas en oro con joyas, al igual que su cinturón y el collar ese que lleva consigo. No tiene ni un solo rastro de batalla, vean su cuerpo. Ni una cicatriz en su rostro. Pero jamás, este Broly jamás en su vida ha sufrido. Nunca conoció el dolor en cuanto a estatura. Es igual que el otro, al parecer. Sí. Creo que son exactamente del mismo tamaño. Pero este, a diferencia del otro, es un sujeto violento. Solamente busca la destrucción. Ama destrozar planetas y todo lo que se le ponga enfrente. Por puro deporte. No le importa nada más que destruir y liberar todo su poder al máximo. Este es el Broly no canónico. Por este otro lado, tenemos al Broly que sí es canónico de la película Dragon Ball Super Broly. Como podemos ver, su piel es un tanto más bronceada que la del otro Broly. Quiere decir que el sol sí le ha afectado. Es decir, conoce la inclemencia del clima. Tiene cicatrices en el pecho, en el hombro, en el rostro. Lo cual quiere decir que conoce el dolor. Conoce el dolor. Tiene rastros de batalla. Este Broly aprendió por la mala a ser fuerte. Bueno, ya era fuerte, pero... Tiene rastros de batalla, lo cual tiene muchísima lógica. Podemos ver sus pantaloncillos morados y sus botas típicas del ejército de Freezer. Lo cual quiere decir que este Broly simplemente es un Godínez más del ejército de Freezer. Su ropa es común, nada que presumir, nada de joyería. En su cintura tiene su orejita, como siempre. Y se vuelve loco, se vuelve loco. Pero en su estado normal, es un inocente. Y pobre suje... ¿Se acuerdan de Mayimbu gordito? Así, así de inocente es este. Este pobre chico no busca violencia, es pacifista, él no quiere pelear. Pero si lo haces enojar, si lo haces enojar, ten mucho cuidado porque entonces nadie lo puede... Bueno, sí, sí, sí lo puede detener, pero... Pero está complicado, ¿no? A lo que me refiero es que si lo quieres detener, está complicado. En cuanto a estatura, ya vimos que están del mismo tamaño. O sea, nada que envidiarle uno al otro. Pero pudiera parecer que el Broly no canónico, o sea, el blanquito, es... ¿Tienen las patas más grandes? A ver, espérate. Espérate, que aquí ya entra otra cosa en disputa. ¿Quién está más musculoso? Creo que en cuanto a musculatura están... Están igual. Sí, creo que en cuanto a músculo están igual. Me atrevo a decir que los hombros del Broly de Dragon Ball Super son un tanto más grandes, ¿eh? Sus hombros... Los músculos de sus hombros son un tanto más grandes. Vean los de Broly y blanquito. Son más pequeños. Vean los de Broly de Dragon Ball Super. Están bastante... De hecho, creo que está más musculoso, ¿eh? Aunque en cuanto a los pies... No sé. Me parece como que las botas de Broly son más gruesas que las del Broly de Dragon Ball Super. Lo cual quiere decir que está más patón. ¿Qué quiere decir esto, Epsilon? Nada. Solamente quería compararlo. Me dio curiosidad. Nada más. Eso es todo. Ahora vámonos a la batalla. Para ayudarnos a probar el poder perfecto de Broly, tenemos a Cell que le va a sacar el mayor jugo posible. ¿Por qué he hecho salón, hija? ¿Tú te ofreciste ayudarme en el capítulo de hoy? Te dije que te ayudaba en la presentación. No, 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 no. Dijiste, te ayudo en el capítulo de hoy, Epsilon. Nada más diré a la producción que saquen mi programa otra vez. Me las vas a pagar, Sabandica. Me estás exigiendo. ¿Yo qué culpa tengo, Cell? ¿Yo qué culpa tengo? ¡Toma, toma! Si alguien te las va a pagar, va a ser Broly. Ya lo verás. Oye, pues mira. En cuanto a velocidad, Broly es un personaje lento, pero que de un solo golpe te puede bajar una cantidad impresionante de vida. Una cantidad impresionante de vida con apenas un ataque. Mira, mira, mira. Obús. Obús explosivo, que es un ataque muy, muy bonito. Me gusta mucho ese ataque porque te lanza como metralleta de ataques. Tiene lo mega gigante que es este. Que si te alcanza, te mete un muy buen golpe. Nada más que, al igual que todos sus ataques, es un tanto lento, ¿no? Mira. Es un tanto lento el ataque, pero igual se puede atinar. Igual, Broly no es uno de esos personajes que yo suelo utilizar. No le he atinado a ninguno. De tres que le he lanzado, no le he atinado a ninguno. Se ve que no se va a utilizar a Broly. Ni siquiera tengo experiencia con sus ataques. Creo que jamás le he equipado sus ataques a mi personaje ni nada. Pero mira, este sí se lo atino. No, otra vez. Otra vez te moviste, Cel. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, Sabandija. Estoy peleando contra un demonio. Pues eso sí. Eso sí, de que Broly es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú. Eso tenlo, eso tenlo por seguro, ¿eh? Ay, otra vez te moviste, Cel. Deja que te atine uno, aunque sea. No te puede atinar ninguno mega gigante. ¿Por qué, Cel? Déjate. Déjate. No, Sabandija. Ok, no te dejes, pues. Te lo va a tener que atinar por la buena, ¿eh? Te lo va a tener que atinar por la buena. ¡Eso! Bien, Broly. Tú sí sabes. Y tenemos como último de sus ataques. ¿Cuál es ese? ¡Oh! Ese. Cómo me gusta ese ataque, ¿eh? Golpe gigante. Ese golpe gigante, cómo me gusta. Ese golpe gigante, cómo me gusta. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilos, Cel. ¿Ya te enojaste? ¡Mira! ¿Qué le pasa a ese Cel? ¿Se fijaron cómo se lo agarró? Pero con... Con tanto coraje. Se agarró con muchísimo coraje a Broly. Ok. Parece que hicimos enojar un poquito a Cel. Parece que lo hicimos enojar un poquito a Cel. Pero Broly no es de los que se quedan, ¿eh? Broly no es de los que se quedan con esa. Lo haces enojar a él. Y se las vas a pagar de todas. Se las vas a pagar de todas. ¡Uy! ¡Oh, sí te los atinó! ¡Qué buena! Y te gana, te gano. En el último segundo del combate te alcanzó a ganar. Bueno. Broly. Broly no canónico. Te entretuviste mucho tratando de atinarle uno de tus ataques a ver qué tanta vida le bajabas. Pero al final lo lograste. Te felicito. Eres fuerte. Y para el siguiente combate y probar el poder del Broly canónico de Dragon Ball Super está Cel. ¡Otra vez yo, sabandija! Sí, tú dijiste que me ayudabas. Así que te amuelas. Te amuelas. Además, tengo que probarlo con el mismo personaje porque si no, no tendría caso. Tengo que probarlo con el... ¡Oh! Bueno, de primera instancia. De primera instancia tengo que decir que este Broly se ve que es más fuerte, que es más rápido. O sea, no... En cuanto a poder creo que estamos... ¡Oh! Y mete cabezazos. En cuanto a poder creo que estamos igual, pero en cuanto a lo demás... Mira que te mete cabezazos. Y su forma de pegar es más rápida que la del Broly no canónico, ¿eh? Un tanto. Tampoco es como que la gran cosa, pero... Pero sí. ¡Oh! 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 ¡Pero qué poder tan... ¡Desordenado! ¡Oh! ¡Y qué buen cabezazo! ¡Y qué buen cabezazo te metió, Sel! ¡Cállate, Sabandija! Si no me estás ayudando, no hables. Sel, yo estoy tratando de ayudarte lo más que puedo. Tú lo sabes. ¡Ja, ja! Sabandija, no te estés burlando de mí. Me las vas a pagar. No, ya te lo dije, Sel. Si alguien te las va a pagar, ese va a ser Broly. ¡Por favor, Sel! ¡Esas son medidas desesperadas! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ok? Se te nota, Sel, que estás completamente desesperado, ¿eh? Eso es Kamehameha. Se nota que estás... ¡Cazandija, ya cállate! Ok. Ok. No diré nada. No diré nada, pero ¿sabes qué sí voy a hacer? Como ya sabemos que el ataque definitivo de los Brolys es idéntico, pues creo que... ¡Ah, no! Creo que este Broly tiene uno de... ¡Te agarró a cabezazos, Sel! ¿Qué pasó? ¿Sel? 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 ¡Sel, háblame! ¿Estás bien? ¿Sel? Ah, está vivo. Ok. Sigamos. Pues sí, efectivamente, como lo supuse, el Broly de Dragon Ball Super es más poderoso que el de Dragon Ball Z. Pero todos ya sabíamos eso, Epsilon. Sí, yo también ya lo sabía, nada más que queríamos hacerla de jamón. Pero la pregunta importante en realidad no es ¿Cuál Broly es más fuerte? Sino ¿Cuál Broly prefieres tú? Ya vimos, uno de ellos es violento, es destructivo por instinto. Lo único que quiere es destrucción. El otro es inocente, es pacífico, pero si lo haces enojar, se convierte en un Broly destructivo. ¿Cuál de los dos te gusta? ¿Prefieres el antiguo Broly, el que no era canónico, prefieres quedarte con ese recuerdo o prefieres al nuevo Broly, el pasivo, el que es amigo de todas las cosas y es feliz? Déjamelo aquí abajo en los comentarios que de verdad quiero saber mucho su opinión. Si les gustó el Broly de la película de Dragon Ball Super o si prefieren o si siguen prefiriendo al antiguo. Yo, sinceramente, no quiero decir nada porque luego empiezan a sacar sus conclusiones locas en los comentarios. Si yo les digo que algo me gusta, luego se empiezan a quejar. Si les digo que no me gusta, se empiezan a quejar. Así que yo me voy a reservar mi comentario y quiero leer los vuestros. Así que amigos míos, yo por aquí voy a dejar el episodio o mejor dicho el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes recordarles que todos los días estoy transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. Aquí la tienen abajo en la descripción. Todos los días a partir de las 7pm hora central de México estoy jugando en vivo juegos como Apex Legends, Fortnite, Sekiro, Bayonetta y muchos otros juegos más. Cosas que no solemos jugar de este lado. Ahí las jugamos algunas con suscriptores incluyendo GTA V y varias cosas más. Así que si quieren, yo los espero en los directos como cada día. Y si no hago directo por alguna situación, yo se los pongo ahí en la página y les digo ¿saben qué? Hoy no hay directo, pero mañana. Mañana sí, ¿no? Para que estén al pendiente de eso. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¿Dónde estaba mi saludo? Ya se me olvidó. Creo que es este, ¿no? ¡Chao! A mí, la verdad, me gustan los dos Broly. No sabría por cuál decidirme. Me gustan ambos. Me gustan ambos, aunque no sé. Le tengo un cariño especial al antiguo Broly. Le tengo un cariño especial a ese... ¡Cacaroto! 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 Oh, una cápsula. ¡Cacaroto! ¡Cacaroto!